Las intensas lluvias fue el mayor efecto que ocasionó la tormenta tropical Elsa tras su paso por el municipio de Santa Cruz del Norte. Con un volumen mayor de los 100 milímetros en menos de cuatro horas, los asentamientos Jiquiabo y San Francisco quedaron aislados por la crecida del río que los separa de la carretera principal. El río Jardines de Ejército también construyó el paso de la vía, mientras que la presa del poblado Jivacoa hasta el momento es la que reporta mayor cúmulo que asciende a 167.2 milímetros por lo que se encuentra vertiendo. Los grupos y puestos de dirección municipales continúan activados para enfrentar las posibles afectaciones tras el paso del organismo meteorológico que por el momento seguirá con lluvias. Además, en las seis instituciones educativas se encuentran las condiciones necesarias como centros de protección a la población, con más de un centenar de ellos y con la aplicación de los planes de reducción de desastres, evalúan preliminarmente los daños en instituciones estatales y privadas. El servicio eléctrico se encuentra afectado en el poblado canasí principalmente, aunque no se reportan hasta el momento grandes roturas. Se exulta el sector residencial reforzar el uso racional de la electricidad en los hogares y mantener la disciplina en lugares de ríos y presas crecidos. En Mayabeque, Marianela Tapanes Bello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.